Hola, yo soy Juan, de la SMR de Juan. Tengo 32 años. Soy agente en una empresa que se llama Jazzblad y doy soporte técnico a instaladores de Jazzdell y Orange. Quería dar la enhorabuena a Mol por haber llegado a los 500.000 suscriptores y haber pensado en esta forma tan chula y bonita. De juntarnos a tanta gente para celebrar este gran logro. Bueno, aquí os traigo mi trigger favorito. Son frutitas con agua y el sonido es este. Espero que disfrutéis mucho. Muchas gracias Mol por permitirnos a los canales tan pequeños poder ayudarnos a que nos vea más gente. Yo sigo a Mol desde que tenía 7.000 suscriptores hace muchos años ya. Y es increíble como ha evolucionado. Me alegro mucho, compañero. Te lo mereces. Relájate. Desconecta. No pienses en nada. No pienses en nada. No pienses en nada. Y ya está. Y ya está. Enhorabuena crack.